Hola, doctor Roger Pingo Jara. Para conversar un poco sobre la situación en la que estamos en este debate de si se debe o no cambiar algunos de los alcances de toda esta amplísima reforma universitaria en la que se empeñó el Congreso y el país en la gestión anterior. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué balances podemos hacer? Evidentemente, uno de los puntos de partida es que toda norma es perfeccionable sobre la base de su aplicación. Pero aquí de lo que se discute es que también hay intereses y complejidades que efectivamente llevan a que el debate se reavive. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Buenos días, gracias. Señor Rector, a ver, cuéntenos usted cuál es su opinión con respecto de cómo está el curso de la discusión con respecto a si se debe o no hacer cambios en la aplicación de la nueva ley universitaria. Bueno, se ha avanzado en el proceso de mejora a nivel universitario del país, pero definitivamente toda ley, como usted dice, es perfectible y puede mejorarse siempre apuntando a la mejora de la calidad académica, de la exigencia académica, de la investigación científica, la parte internacional. Yo lo veo por el lado de la academia que ahí es donde debe fortalecerse siempre, lo cual mejora las facilidades para acceso a líneas internacionales, en financiamiento internacional para investigaciones, innovaciones tecnológicas. Incluso en los rankings internacionales exigen en diferentes variables que esto se fortalezca. Desde ese punto de vista, toda ley es perfectible y comparto que se pueda mejorar. Y Alberto Mingo Lea, bienvenido. ¿Cómo estás, Getal? A ver, sabes perfectamente que yo me opuse a la ley universitaria a lo largo de todo el debate y voté en contra, además de la misma, tanto en la comisión como en el pleno. Pero, a ver, ya es ley, tampoco el Perú está para estar en marchas y contramarchas. Y sobre todo en aspectos tan delicados. Sobre todo en aspectos tan delicados. Entonces, más allá de lo que fue mi posición en aquel debate, yo entiendo que ya tenemos una norma que tiene un tiempo y que hay que dejarla desarrollar. Sin embargo, parto de la premisa inicial de la pregunta. Toda ley es perfectible y creo que esta en particular lo es en muchos puntos. De manera que creo que el debate, más allá de buscar derogar o no esta norma, que es lo que algunos pretenderían, creo que nos tendría que servir para hacerle ajustes a la misma, después de haberla visto en desarrollo en estos primeros años, ajustes que me parecen necesarios y que también van a hacer más rapidez. Por ejemplo, siempre se dijo en el debate que lo que se buscaba eran algunas modificaciones legales para buscar la calidad en la gestión universitaria. Yo sigo diciendo que esta norma no me da ninguna herramienta para lograr la calidad. Lo que hace es confundir la calidad que debe ir a buscarse con requisitos burocráticos, digamos. Pero que hayan 25% de profesores nombrados, ¿le parece burocrático o una realidad? Que haya dinero que tiene que ser invertido en investigación y en publicaciones, ¿le parece algo burocrático o es una realidad de excelencia? Yo no he dicho que todo. Hay algunas cosas que son óptimas. Por ejemplo, el 25% de profesores no nombrados, sino a tiempo completo, me parece perfecto. Por cierto, es una norma que la Universidad de Sánchez y Pán cumple con largueza. Eso lo aplaudo, me parece que es sensacional. Que el dinero tenga que invertirse en la universidad, que es algo que la Universidad de Sánchez y Pán cumple con largueza también, me parece estupendo. Pero, por ejemplo, por poner algunas situaciones X, de algunas mejoras puntuales, por suyo, puntuales, que habría que hacer en la norma. Yo sigo oponiéndome al tema de ponerle un límite a la edad del profesor. O sea, un profesional muy competente llega al final de su periodo profesional y yo quisiera tener una universidad dictando. Pero la ley le pone un tope y me dice que debería seguir dictando. Y en todo caso, esa tendría que ser una decisión de la propia universidad, que sabrá cuándo una persona de 65 o de 70 años es competente para continuar dictando y cuándo no. No es cierto, pero eso no lo puede determinar una ley. Sabe usted perfectamente que una ley puede darnos algunos marcos generales, pero la ley no va a decir si esta persona de 70 es competente y esto es dictando. Pero si es la ley que lo hace para los jueces y para muchísimos funcionarios públicos, para los embajadores. Para la educación universitaria no. No se les prohíben enseñar. Lo que la ley quiere, usted lo sabe, es liberar puestos para que los jóvenes puedan tener tiempo con punto nombrado y que los que tienen más de 70 lo hagan por horas. Perdón, ese es el tema que yo discuto. Es que ese es exactamente el tema que yo discuto. Yo no quiero tener como profesor, entre comillas, a los jóvenes. Yo quiero tener a los mejores. Ojalá que entre esos mejores haya jóvenes, pero yo quiero a los mejores. Yo quiero pensar en los educandos, pero no solamente para terminar la idea. A eso es a lo que yo me refiero con buroclasias. Es decir, necesito buscar siempre a los mejores, siempre a la excelencia, no algunos márgenes que no necesariamente tienen que alcanzarse con eso. De acuerdo, pero también es verdad, y tal vez no sea la realidad de las universidades donde usted trabaja, que el sistema de renovación en las universidades es peor que en los partidos políticos. Puede ser. De verdad, y hay gente que se renueva y el trabajo académico requiere también cierta capacidad de actualización que a las personas mayores no tienen por qué pedírseles todo el tiempo. Entonces un chico se va, hace su doctorado fuera, regresa y sigue sin oficina, sin ser nombrado. Por partes. Es complicado, ¿no? Por partes. Ese es apenas un ejemplo, no me parece lo más importante. Segundo, insisto, no es el caso de la CIPA, al contrario, los profesores que yo tengo en mi facultad son profesores, digamos, tengo ahorita un promedio de 40 años. Porque es una universidad joven también, ¿no? Claro, estupendo. Pero la gente es un ejemplo de los muchos que yo quería. De acuerdo, pero eso es discutible. Lo que ponía solamente a título de ejemplo, ¿no? Esto si no les va a gustar, pero es mi percepción. El margen o la cantidad de profesores con títulos a los que tú te referías que se exige. Yo tengo magníficos profesores, y ahí sí conozco magníficos profesores que no tienen todavía, digamos, un título de maestría. O el doctorado que a veces se exige. Y tengo más bien, y esta es la realidad del Perú, esto es lo que quiero que se entienda. En la realidad del Perú, hoy día, hay una serie de programas que entregan, o sea, tenemos un montón de másters que la verdad, pues, dejan mucho que desear. Entonces, ese no puede ser el requisito para ser profesor. Puede ser uno de los... Sí que es discutible. Yo sé, yo te dije, te adelanté que me lo ibas a discutir. Pero lo que yo estoy diciendo es, no que se elimine, pero que se permita un margen mayor de manejo. Es decir, la ley hoy día te permite un 10%. Un 10%. Yo digo, ese margen deberíamos ampliarlo. Hay un margen mayor de profesores jóvenes, que probablemente no tienen todavía el grado, pero que tú notas que son magníficos para... A ver, pero vamos con... Hay que alentarlos. Existen mecanismos. Y te lo digo porque yo, por ejemplo, he estado en una universidad que te los ofrecía. Te dan un tiempo para mientras estás enseñando, puedas sacar tu maestría. Y no solo eso, sino que la universidad debe comprometerse a facilitarte, a sacar ese... Porque no te puede pagar menos de lo que cuesta la maestría. Ese mecanismo cuesta la ley. Por lo que digo, es parte de lo que hay que mejorar. En el sentido de que todos deben tener maestría, sí. Ahora, dale la oportunidad. Quedan tres años. Como usted conoce, señora, quedan tres años de acuerdo a la ley vigente para que todos puedan tener maestrías en las universidades. Pero yo creo que sí es algo de lo que todos debemos aspirar. Por supuesto. O sea, porque al final te va a pasar que el que está sentado en tu clase, sí tiene una maestría. Sí, está me de acuerdo. Entonces, claro. Pero a ver si me entiendes. Aló. La ley actual, lo que te da es un plazo determinado, como el doctor me indica, en tres años se acaba ese plazo para que todos tengan la ley. De acuerdo. Hay que buscar fórmulas. Yo creo que eso debería ser una cosa permanente. Si tú descubres, digamos, en el caso mío como decano, talento en un joven que tú dices, este chico lo queremos en la universidad, te enganchalo de una vez. Debes tener la posibilidad de engancharlo con un mecanismo que diga, ok, él comienza a enseñar, pero en tres años o en cuatro deberá cumplir con entregar el grado y efectivamente con la facilidad que la propia universidad debe darte para poder llegar a eso. Lo que no puede pasar es que la maestría te cuesta más de lo que la universidad te paga. Por ejemplo. Por ejemplo. Cosa que puede ocurrir. Ese es un mecanismo. Hay un desfase. La ley no lo contempla. La ley no lo contempla. Entonces, mecanismos de ese tipo, insisto, que permitan un mejor manejo dentro de la universidad precisamente para buscar esa excelencia que es la que queremos buscar. La excelencia no se busca sobre el papel. Por ejemplo. Hay herramientas de gestión. Por nuestra parte, señor, es como universidad. Le voy a dar una opinión académica, como le dije al inicio. Mientras más sea la exigencia académica, se saluda, ¿no? Mientras más sea la investigación científica, se saluda. Mientras más sea la parte internacional, se saluda. Por ejemplo, esta ley, perfectible, como usted bien lo dijo, deja en libertad la acreditación. En mi opinión, debe ser exigente la acreditación y con acreditadoras internacionales porque eso va a mejorar la calidad de la educación peruana. En nuestra universidad, señor Recipán, exigimos eso, ¿no? Por ejemplo, apuntamos el próximo año ingresar con la acreditadora CINDA, que usted conoce de mucho prestigio. Fijar con más claridad el objetivo y dotar de herramientas en la ley para lograr ese objetivo. Por eso yo comencé diciendo. El objetivo es la calidad. Correcto. ¿Cuáles son las herramientas de esta ley para lograr la calidad? Creo que se equivocan las herramientas. Creo que en algunas son exigencias que no deberían ser y faltan más bien otras que hay que exigir para lograr que la universidad tenga la calidad que se requiere. Así es, apuntamos. Gracias, gracias al doctor Roger Pingo y al excongresista Alberto Bengolea por haberse acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. 9.31, vamos a hacer una pausa.